Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 27 de junio de 2021. Tema La Ciencia Cristiana. Texto de oro, Jeremías. ¿No hay bálsamo en Galad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no restableció la salud para la hija de mi pueblo? Lectura alternada, Jeremías y el Apocalipsis. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios se enjugará, y Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Lección sermón, leeré de la Biblia, Éxodo Yo soy Jehová, tu sanador Jeremías Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Segundo de Crónicas Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Isaías El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Marcos Principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Marcos Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía Si tocaré tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo Hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote. Juan De cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Santiago ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana ciencia y salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy debemos abandonar la farmacéutica y emprender el estudio de la ontología la ciencia del ser verdadero debemos examinar profundamente la realidad en vez de aceptar solo el significado exterior de las cosas acaso podemos recoger melocotones de un pino o aprender de la discordia la concordia del ser la causa promotora y base de toda enfermedad es el temor la ignorancia o el pecado la enfermedad siempre es producida por un concepto falso que se abriga mentalmente y no se ha destruido la enfermedad es una imagen de pensamiento exteriorizada los médicos no debieran implantar la enfermedad en el pensamiento de sus pacientes como lo hacen tan a menudo declarando que la enfermedad es un hecho establecido aún antes de disponerse a desarraigarla con la fe material que ellos inspiran en lugar de inculcar temor en el pensamiento debieran tratar de corregir ese elemento perturbador de la mente mortal mediante la influencia del amor divino que echa fuera el temor los enfermos no saben nada del proceso mental por el cual son debilitados y casi nada del método metafísico por el cual pueden ser sanados si hacen preguntas acerca de su enfermedad decidle solo lo que les sea más conveniente saber asegurarles que piensan demasiado en sus dolencias y que ya han oído hablar demasiado sobre el particular apartad sus pensamientos de su cuerpo hacia objetivos más elevados enseñarles que su deber está sostenido por el espíritu no por la materia y que encuentran salud paz y armonía en Dios el amor divino dices que un divieso es doloroso pero esto es imposible porque la materia sin la mente no es dolorosa el divieso manifiesta mediante la inflamación e hinchazón solo una creencia en el dolor y esa creencia es llamada divieso ahora administra mentalmente a tu paciente una alta atenuación de la verdad y esta pronto sanará el divieso el hecho de que el dolor no puede existir donde no hay mente mortal que lo sienta es prueba de que esa llamada mente produce su propio dolor es decir su propia creencia en el dolor sanador para el sanador según la ciencia cristiana la enfermedad es un sueño del cual es necesario despertar al paciente la enfermedad no debiera parecerle real al sanador puesto que es demostrable que la manera de sanar al paciente es hacerle ver que la enfermedad es irreal para hacerlo el sanador tiene que comprender la irrealidad de la enfermedad en la ciencia de acuerdo con el testimonio médico y la experiencia individual es posible que un medicamento pierda finalmente su supuesto poder y no haga más en favor del paciente el tratamiento higiénico también pierde su eficacia de igual manera la charlatanería deja a la larga de inspirar la credulidad de los enfermos y entonces cesan de mejorar esas lecciones son provechosas de un modo natural y genuino debieran hacernos cambiar de base de la sensación a la ciencia cristiana del error a la verdad de la materia al espíritu los médicos examinan el pulso la lengua y los pulmones para descubrir el estado de la materia cuando en realidad todo es mente si el cuerpo es material no puede por esa misma razón padecer de fiebre puesto que el llamado cuerpo material es un concepto mental y está gobernado por la mente mortal manifiesta solo lo que esa llamada mente expresa por consiguiente el remedio eficaz es destruir la creencia falsa del paciente afirmando tanto audible como silenciosamente los hechos verdaderos en cuanto a la existencia armoniosa representando que el hombre está sano en lugar de enfermo y demostrando que es imposible que la materia sufra que sienta dolor o calor que esté sedienta o enferma destruir el temor y termináis la fiebre el género humano se mejorará por medio de la ciencia y el cristianismo de la necesidad de elevar a la raza nace el hecho de que la mente puede hacerlo porque la mente puede impartir pureza en lugar de impureza fuerza en lugar de flaqueza y salud en lugar de enfermedad la verdad es un alterante para todo el organismo y puede sanarlo completamente los antiguos cristianos eran sanadores porque se habrá perdido ese elemento del cristianismo porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina la primera idolatría fue fe en la materia las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos más bien que fe en la deidad si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad si es verdadera es parte de la verdad pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera al error y sana a los enfermos esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús clasificamos a la enfermedad como error que nada sino la verdad o mente puede curar y esa mente debe ser divina no humana la mente trasciende cualquier otro poder y finalmente reemplazará todo otro medio en la curación para curar por la ciencia no debéis ignorar las exigencias morales y espirituales de la ciencia ni fallar a ellas la ignorancia moral o el pecado afecta vuestra vuestra demostración e impide que ésta se eleve a la norma de la ciencia cristiana siendo Dios todo en todo hizo la medicina pero esa medicina era la mente no pudo haber sido la materia que se aparta de la naturaleza y del carácter y del carácter de la mente Dios la verdad es el remedio de Dios para toda clase de error y la verdad destruye solo lo que no es verdadero de ahí el hecho que tanto hoy como ayer Cristo echa fuera los males y sana a los enfermos la verdad y no la voluntad corporal es el poder divino que dice a la enfermedad calla enmudece cuando la ciencia del ser se comprenda universalmente cada uno será su propio médico y la verdad será la panacea universal los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos